¿Cuál es la más emblemática que tú recuerdes? ¿Cuál es la más emblemática que tú recuerdes? Sí, me acuerdo en el año 82, 83, se hizo un certamen ahí en el aniversario de Canal 4 América Televisión en el Estadio Nacional y se suponía que Julio Igrejas había cerrado ya el show. Pero esto no fue ni culpa de él ni culpa mía, fue un error de lo que tenía la conducción del programa. Entre comillas, pues yo pienso que dentro de todos los peruanos que habían ahí, pues no querían que actuara yo. ¿No? Y eso se descubrió después, ¿no? Entonces, en julio me llamó, mandó a sus cedecanes a que me transportaran donde él estaba. Y así fue, ¿no? Y estaban toditos mis compañeros, estaban que habían cantado ahí. Y dijo que, ¿por qué? Yo, ya te imaginas, hasta me hicieron cómo había nacido. Ajá, ajá. Pero, como te digo, a Dios gracias, yo no hago caso a la gente que comenta mal, ¿no? Solamente digo, Dios sabe por qué hace las cosas. Ok. Y me tocó cerrar ese día y la gente, pues, no me dejó, yo tenía un cuarto de hora y solamente tenía que cantar más que tres canciones, ¿no? Y yo tenía más de siete canciones y la gente no se movía de ahí. Y mira qué paciencia de julio esperaba hasta que yo termine, ¿no? Claro. Dentro de la gente que habla de Donaire, pues, dicen que eres el diamante negro de la música criolla peruana. Hay otros que dicen que eres el Juan Gabriel de la música criolla peruana. ¿Qué les dirías a aquellos comentarios, tú? No, respeto los comentarios, ¿no? Y para mí es un halago de que digan, pues, y me comparen, ¿no? Pero yo creo que cada uno tiene lo suyo y cada uno es el prodigio de lo que es Tone. Yo a Juan Gabriel lo respeto. Es un gran compositor, un gran intérprete, un gran Chauma. Lo que me cabe a mí, Manuel Donaire, pues, yo soy, ¿qué te digo?, un poeta dentro de la canción, ¿no? Eres intérprete, no eres compositor, ¿no? O has compuesto alguna vez algo. No soy cantante, no soy cantante, cantante no, intérprete. Ajá. ¿Nunca compusiste nada? Sí, hay por ahí dos, tres temas, pero no, no, no. ¿No es tu fuerte? No, no. Bueno, de Venezuela, ya para despedirnos, Manuel, porque lamentablemente tu llamada fue en extremis, en la última parte. ¿Qué podías comentarnos de Venezuela? ¿Alguna vez pasaste por aquí, por Caracas, algo o no? Bueno, sí, cuando vine de París, pasé por ahí, pero no, 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 no desemplegué, estuve, creo, hora y, hora 45 estuve ahí, ¿no? Pero me gustaría mucho conocer Venezuela. Me han hablado mucho, es una ciudad muy cálida, ¿no? Y la gente es muy espontánea, muy hospitalaria. Y bueno, pues que Dios me lo bendiga a todos los venezolanos y espero, pues, que Dios me dé la oportunidad de chicar al pueblo venezolano. Ajá, vamos a hacer las gestiones para que tal vez el próximo octubre, con la hermandad del Señor Los Milagros, estés aquí presente. Vamos a hablar ahí con la directiva, para que te puedan traer a cantarle al Cristo Moreno. ¿Eres devoto también del Señor Los Milagros tú, Manuel? Así es, y lo llevo en mi pecho. Ok, entonces un abrazo y tu despedida final, tus palabras finales, Manuelito. Bueno, Venezuela, espero estar muy pronto. Que Dios me lo bendiga a todos los que están en esa linda tierra. Y espero, pues, que algún día nos demos la mano, nos abrocemos. Que Dios me lo bendiga a todos. Mucha paz, mucha tranquilidad, paciente sobre todo. Dios respeta al ser humano. Gracias, Manuel, por el contacto desde el imperio, desde New York, vivo para Radio Sintonía y JCRadioTV.com. Manuel Donaire, el diamante negro de la música criolla peruana, que en esta noche, pues, nos ha permitido darle a la música criolla peruana, que ayer estuvo de plácemes, el epílogo, el broche de oro, quizás, a este año 2007, con la música criolla, que vamos a continuar todavía con más, porque sabemos que la gente pide mucho este género musical. Bien, llegó el momento de decirles hasta la próxima semana, que todo sea felicidad y como siempre... Hasta la próxima semana, chao.